Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en una nueva actualización de My Tiger King Toon 2. Tenemos el traje de Toon Tiburón Blanco, fijaos que chulo, con sus gafas y con su cabeza de tiburón, que chulo va a quedar Toon, y para ello tendremos que jugar 3 minijuegos, debemos conseguir caracolas, entre más caracolas tengamos, más premios nos van a dar, así que vamos a ayudar a Toon a conseguir este nuevo subventaje amigos. Tenemos que disparar a Patricio a la Diana, y cara al agua, ahí está Patricio, te has mojado, toma, y así debemos de seguir amigos, como veis cada vez que le damos a la Diana, nos da caracolas, necesitamos unas 1200 caracolas, son muchísimas, Tenemos que seguir aquí bastante tiempo dándole a esto. Oh, cuidado Patricio, pero bueno. Se me va la bola, bien. Ya tenemos 9, vamos. 10, hay que seguir amigos. Este es el método para conseguir este super traje, que a mí me parece de los más guapos que hay en My Tiger King Toon 2. Fijaos, fijaos, está chulísimo. Es un disfraz guapísimo. Tenemos que tener cuidado. Ahora vamos a cambiar un poquito de juego. Tenemos que encontrar a Patricio, que se va escondiendo. Es jugar a la escondita, amigos. Fijaos, estamos con la linterna en la noche, y debemos de encontrar a nuestra mascota. A ver dónde está. Aquí estás. Como veis, se va escondiendo, y nos va poniendo trampas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te estoy viendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? Tenemos que seguir encontrándole. Es como jugar a la escondita, amigos. Cada vez que encontremos a Patricio, nos darán caracolas. Fijaos. ¿Dónde estás? Estás aquí. ¡Yí, te he pillado! Estás aquí, te he pillado otra vez. ¡Y llevas nueve veces! ¿Dónde estás? ¡Aquí estás! Fijaos que cada vez se esconde mejor. ¡Me va poniendo muchas trampas! ¡Aquí estás! ¿Aquí estás? ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí! ¡Te he pillado! ¡Cuidado que hay una caracola! ¡Una caracola! ¡Bien! Como veis, hay a veces que ponen caracolas. ¡Ahora vamos a jugar al juego de los topos! ¡Tenemos que golpear a las mascotas! ¡Con el martillo, vamos! ¡Entre más golpes les peguemos, más caracolas nos van a dar! ¡Eso es genial! ¡Está muy divertido! ¡Fijaos, Tom, que bien se lo pasa! ¡Está disfrutando mucho! ¡Les ha golpeado el bandado doble de caracolas! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Martillazo! ¡Así se hace, Tom! ¡Genial! ¡Golpear el golpe del con el martillo! ¡Bien! ¡Fijaos! ¡Eso era un premio para mí! ¡Tenemos que seguir golpeando, chicos! ¡Son muchas caracolas las que necesitamos! ¡Necesitamos unas 1.200 caracolas! ¡Fijaos que hay algunos que salen con sombrero! ¡Con casco! ¡Los que llevan casco son más complicados de golpear! ¡Hay que golpearles con más fuerza! ¡Fijaos! ¡Ya he conseguido una caracola! ¡Tenemos una caracola comestible! ¡Pero ahora necesitamos más! ¡Necesitamos más para conseguir el super traje! ¡Qué bien, Tom! ¡Fijaos! ¡Cada vez hay más topos! ¡Las mascotas van saliendo de distintos agujeros! ¡Y ahora salen con casco! ¡Hay que quitarles el casco! ¡Vamos a cambiar de nuevo el juego, chicos! ¡Ahora vamos otra vez a la Diana! ¡Ay! ¡Ahí estás abajo, Patricio! ¡Abañate! ¡Toma! ¡Vamos, Tom! ¡Tenemos que seguir, amigos! ¡Son muchas caracolas las que necesitamos! ¡Debemos de... ¡Debemos de hacer estos juegos! ¡Lo debemos de hacer bien para conseguir este super traje! ¡Ahí está bien! ¡Fijaos que no es tan sencillo! ¡Tenemos que calcular exactamente dónde golpear! ¡Si quedamos a la Diana en el centro, tendremos más oportunidades de que nos den más caracolas! ¡Pero en cambio, si quedamos en el exterior, nos darán menos caracolas y tendremos que seguir jugando más tiempo! ¡Vamos a seguir jugando al escondite, chicos! ¡Dónde estás, mascota! ¡Que te he perdido, Patricio! ¡Estás aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, que te he visto! ¡No lo veo! ¡¿Dónde estás, dónde estás?! ¡Aquí estás! ¡No, no, no, no! ¡Se me ha estopeado la linterna! ¡Tengo que cambiar de juego, chicos! ¡Vamos con los topos! ¡Vamos a golpearle ese bien en la cabeza! ¡Esperemos que no se me estopee el martillo! ¡Hay que tener mucho cuidado, chicos! ¡Vamos, golpeemos! ¡Toma! ¡Ya la vamos! ¡Oh, sí! ¡Ah, este también en la cabeza, sí! ¡Como veis, llevamos ya 52, 53! ¡Estamos cerca de conseguir el supertraje! ¡Vamos! ¡Tenemos ya 56 golpes! ¡57, 58! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Toma! ¡No! ¡Es martillo, sabéis! ¡Os avisé que ha complicado! ¡Se me ha estopeado el martillo! ¡He tenido que cambiar de juego! ¡Vamos con la Diana! ¡Sólo me quedó la Diana! ¡Se me han estopeado todos los juguetes! ¡Y a 5.000! ¡A 5.000! ¡4.000! ¡Y a 5.000! ¡Sí! ¡1.000! Una más ¡Dale! ¡No! ¡Se me ha golpeado a Diana! ¡Pero creo que tengo 6! ¡Sí! 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 ¡He conseguido las 1200 caracolas! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Tengo el traje de tiburón! ¡Lo tengo completo! ¡Lo tengo completo! ¡La cabeza de tiburón! ¡El agua que me faltaba y tenemos el conjunto completo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido desbloquear este super traje emparatón! ¡Qué chulo! ¡Y ahora le voy a poner este super traje a Tom! ¡Fijaos la cabeza! ¡Qué guapa! ¡A ver dónde está! ¡Aquí está el tiburón! ¡Me faltan las gafas! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Desafío completado! ¡Tol lo ha conseguido! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!